Seguimos avanzando en un nuevo golpe contra los defensores de los derechos humanos en Venezuela. El régimen político de Nicolás Maduro ha ordenado la suspensión de todas las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país. Además, dio el jueves un plazo de 72 horas para que sus funcionarios salieran del país, tiempo que se cumplió este domingo. El chavismo acusa a la Oficina Técnica de la ONU de ser un bufete para los que ellos llaman golpistas y terroristas. Decisión que llega después de que desde este órgano de la ONU mostraran una profunda preocupación por la detención de Rocío San Miguel a que las autoridades señalan de supuestamente estar involucrada en un plan de magnicidio contra Nicolás Maduro. Para analizar este tema, vamos a saludar a esta hora a Óscar Murillo, Coordinador General de la ONG PROVEA, Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos. Óscar, gusto saludarte. Muchas gracias por estar en France 24 con nosotros. Gracias Francisco y gracias no solamente a nombre de PROVEA, sino también de todo el conjunto de organizaciones de la sociedad civil venezolana que hemos estado atentos y atentas a estas circunstancias donde ha aumentado la represión y estamos asistiendo a una escalada, digamos, de la persecución política contra cualquier tipo de disidencia que se agrava además porque estamos en un contexto, un panorama preelectoral. Óscar, pese a que el chavismo dice que van a seguir colaborando con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, el gobierno venezolano demuestra con esta decisión, que no le interesa en realidad, el escrutinio de organismos internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos en el país, ¿o no es así? Sí, bueno, con esta decisión del gobierno venezolano de expulsar a la Oficina Técnica del Alto Comisionado de los Derechos Humanos que fue instalada en el año 2019, precisamente, Francisco, como parte de una nueva narrativa con la que intentaba Nicolás Maduro proyectar una imagen de colaboración y de estar cumpliendo con las obligaciones del Estado en cuanto a materia de sistemas de protección de derechos humanos. Esto es una oficina, por eso decimos, nada más lejos de la realidad de lo que se ha planteado como excusa para expulsarla, porque es una oficina técnica con un bajo perfil mediático, pero que sin duda era un medio de interlocución directo entre las víctimas, las organizaciones de la sociedad civil, pero también estaba funcionando como una oficina de asesoría y de acompañamiento para las ecuaciones de los sistemas policiales y carcelarios en el país. De manera que nosotros vemos más bien un espaldarazo, es decir, vemos que el gobierno de Nicolás Maduro se coloca de espalda a los sistemas de protección. Una medida como esta lo que hace es ampliar el nivel de desprotección de las víctimas. Hoy día, por ejemplo, las organizaciones de derechos humanos, si ocurre una detención arbitraria, una desaparición forzada, como la que hemos visto con la compañera Rocío Samiel, pues no tendríamos el contacto directo con los funcionarios o agentes de esta oficina. Por el contrario, imagínate lo que significaría en estas circunstancias que vive el país y con un incremento de la represión, estar llamando, mandando un correo a Ginebra. Bueno, las respuestas van a ser mucho más tardías. De manera que nosotros reivindicamos, más allá de que las actividades de esta oficina del alto comisionado estaban limitadas y restringidas por el acuerdo que se había llegado, pues era mucho mejor tener a estos funcionarios, a esta oficina en terreno, que hoy día no tenerla. Por lo tanto, es un retroceso gravísimo lo que ha ocurrido en el contexto, repito, de un incremento de la persecución y de la represión política en Venezuela. En 2022, cuando Michelle Bachelet era alta comisionada de los derechos humanos, ella ya anunciaba lo mucho que faltaba por hacer en este contexto en Venezuela. ¿Cuál es la situación hoy en día en el país, después de este revés que acaba de ocurrir? Hay, antes de lo ocurrido, ya en Venezuela, así lo hemos documentado, investigado, hay un déficit en materia de derechos humanos que tiene un origen, ¿verdad? En primer lugar, el deterioro de la institucionalidad, lo cual hace que el sistema de justicia no se active en favor de los ciudadanos y de las víctimas, y, por supuesto, eso habla también de la naturaleza autoritaria de la administración de Nicolás Maduro, que hace una especie de coactuación del resto de los poderes. Por lo tanto, no tenemos separación de poderes, no tenemos autonomía del Poder Judicial, los jueces no son titulares, dependen de su lealtad frente a las políticas del Ejecutivo Nacional, y eso hace que se profundice la vulnerabilidad en general de todas las víctimas de los ciudadanos en el país. Lo que hemos visto con Rocío Sanmiguel, que es una reconocida activista en favor de la defensa de los derechos humanos, tanto nacional como internacionalmente, a Rocío Sanmiguel se le impidió por más de 100 horas, se le mantuvo absolutamente incomunicada, fue arrestada arbitrariamente, no se conoció sobre su paradero, su audiencia preliminar, sobre la cual le imputaron tres delitos, por lo que hoy está detenida, se hizo en una audiencia judicial sin cumplir con los parámetros. Uno puede imaginarse qué le podría pasar a cualquier ciudadano que no tenga este nivel de reconocimiento mediático que tenía la compañera Rocío Sanmiguel en Venezuela. Eso habla de la vulnerabilidad que hoy día está en la población venezolana frente a un avance autoritario y aumento de la represión en Venezuela. Oscar, con la ONU fuera del juego y con presos políticos aún en Venezuela, ¿hay alguna otra entidad que pueda tener algún tipo de poder para poder seguir cooperando en esta materia? Bueno, hay que recalcar que la expulsión se da a la oficina técnica. Todavía siguen agencias de Naciones Unidas trabajando el tema de asistencia humanitaria como UNICEF, ACNUR y hay una oficina presencial, digamos, más diplomática de Naciones Unidas. Pero la que se encargaba de monitorear y seguir de cerca el tema de derechos humanos ya no está en Venezuela. Por lo tanto, eso profundiza ya las carencias que teníamos. En la organización de derechos humanos hay unas fechas importantes. El primero de marzo, la Corte de Apelaciones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional va a dictar un fallo sobre si estima o desestima la apelación del gobierno venezolano para que la Fiscalía continúe su investigación sobre persecución política. Justamente un delito internacional que es el que está, sobre el cual está haciendo escrutinio la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Está activa la misión de determinación de hechos. Es una misión que fue aprobada por el Consejo de Derechos Humanos y que ha venido monitoreando sin poder ser autorizada a entrar a Venezuela, pero que ha emitido unos informes importantísimos sobre patrones. Por lo tanto, esas dos instancias son importantes seguirlas de cerca y desde esta tribuna nosotros pedimos que el Consejo de Derechos Humanos pueda aprobar la extensión de la presencia de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!